Bueno señores, hay más, más y más, ay, 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 qué problema este, el que pasa en este país, y uno ve las cosas y se pregunta, qué va a pasar, qué va a pasar con la situación que vive este país, pero ya veremos, ya veremos qué va a suceder, señores, la policía ha rescatado a un cabo de esa institución que había sido secuestrado, secuestraron un cabo en Barahona, la policía dice que lo rescató, otros dicen que no, que no fue que la policía lo rescató, que fue que lo dejaron abandonado los secuestradores, eso dicen, eso es lo que dicen, pero uno no entiende esta situación que se da en este país, pero lo importante es que el cabo ya no está secuestrado. En principio, uno pensó que era algo inventado, pero después se dio cuenta el país que ciertamente había un cabo secuestrado, y que ese cabo que estaba secuestrado le dieron su golpe, sí, le dieron al cabo. La policía está investigando de toda manera, aunque ya lo recuperó, pero está investigando, informó que investiga la circunstancia en que fue secuestrado ese cabo de la uniformada, quien posteriormente fue rescatado por miembros de esa institución en un hecho ocurrido en San Rafael, provincia de Barahona. Este cabo fue identificado como Esteban Armando Félix Batista, quien supuestamente fue secuestrado por varias personas y posteriormente rescatado por miembros de la policía. El vocero de la policía, Diego Pesqueira, dijo que el oficial fue suspendido de sus funciones y que será sometido a un proceso de investigación por motivos de que hasta el momento no fueron revelados. Ahora, la policía tiene que investigar, porque ¿en qué está metido ese cabo que estaba disque secuestrado? Hay que investigarlo y lo van a investigar, pero hicieron lo que había que hacer, la acción se hizo. Señores, vamos a una breve pausa y cuando regresemos, vengo con un testimonio de una doctora, de algo que le ocurrió a una doctora, a cualquiera que le pase, comete un error. No se mueva, ya regresamos.